Estas personas sufrieron por creer en el amor a distancia. Me despedí de mis papás y tomé el primer autobús con la esperanza de conocer al amor de mi vida. Sus parejas los traicionaron de la peor forma y ahora comparten sus historias. En TikTok se están haciendo virales algunos videos de jóvenes que le confiaron su corazón a alguien que vivía muy lejos. Mira, bienvenidos a Muy Muy Lejano. Aunque su relación parecía de lo más ideal en redes sociales, se toparon con una triste realidad. Viajé más de ocho horas para darle una sorpresa a mi novia que conocí en Roblox hace casi un año. Empezó a llover pero no me rendí y continué con el viaje. Caminé hora y media para ahorrarme un pasaje. A ver si sale. Lo que este joven no se imaginaba era que su novia a distancia, la que llamaba el amor de su vida, en realidad ya estaba casada con alguien más. ¿Es mi esposa? ¿Esposa? Sí. ¿Tú quién eres? Llevamos medio año de novios. La conocí en Roblox. La cara del esposo dice tanto como la voz desconsolada del novio. Esta chica también quedó desconsolada con lo que le pasó. Mi novio y yo vivimos a 1.300 kilómetros y se me ocurrió darle una sorpresa. Le pidió ayuda a uno de sus amigos y se escondió en su auto para sorprenderlo de la manera más tierna y dulce posible. Pero nada salió como ella esperaba. Él puso esta cara y dejó muy claro que no estaba nada feliz de verla. ¿Qué haces, tío? ¿Te haces una sorpresa? Ya, ya lo veo. Este clip causó indignación por la respuesta al gran esfuerzo que la chica hizo por ver a su novio. Esto fue lo que ella publicó después. ¿Estás de acuerdo? Otras chicas han mostrado que todos los planes que tenían con sus parejas se destruyeron por culpa de su relación a distancia. Nos casaremos, viviremos juntos y dejaremos de sufrir por la distancia. Se terminó. Su carrera fue más importante. De ser almas que velas y estar a punto de casarse, él se convirtió en un contacto desconocido de sus redes. Dejó de contarle mensajes. Y ella hasta tuvo que guardar y olvidarse de su anillo de compromiso. Otros también documentan las largas horas que esperan y los largos viajes que realizan para ver a sus amores. Y tuvieron mejor suerte porque se dieron cuenta que la distancia puede separar cuerpos pero no corazones. Al final, a pesar de todos sus esfuerzos, su historia de amor no pudo ser para siempre. Y no dudaron en mostrarse vulnerables y hasta derramando lágrimas por ese amor equivocado. Afortunadamente, de entre muchas historias de desamor, hay algunos casos que nos devuelven la esperanza. Ella nunca perdió su actitud positiva y su sueño se hizo realidad. ¿Tú qué opinas de las relaciones a distancia? ¿Has tenido alguna? Si te gustó el video, no olvides compartirlo y dejarnos un like. Y comenta con el emoji del avión para saber que llegaste al final. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.